Hola mis chiquillos cariñosos, ¿cómo están? Hoy les traigo un platillo afrodisíaco exquisito Es un caldito de camarón estilo Sinaloa Para que se lo hagan a sus parejas en una cenita romántica Bueno mis picarones, abro un paréntesis para explicarles Esta receta es una forma fácil de preparar un cóctel con puros camarones sin cabeza Ya que la receta original de un cóctel está hecha del puro juguito de las cabezas del camarón Eso es lo que le da el sabor en realidad y pues no necesitamos tantos ingredientes Entonces pues yo les comparto esta receta de cóctel para cuando no encuentres cabecitas de camarón Para que no te quedes con el antojo Les quedará para chuparse los dedos Bueno para los ingredientes Un litro de agua natural Una cucharadita de nor camarón Un cuarto de taza de clamato Una varita de apio Un chile guajillo sin semilla y desvenado Dos tomates Un diente de ajo Medio kilo de camarón coctelero con cáscara Ojo coctelero, no camarón, cevichero Porque es muy diferente el tamaño Pepín y cebolla Un aguacatón Una salsa negra marisquera Y tostadas Por último y que no puede faltar a una cocina sinaloense Chile chiltepín Empezamos vaciando el litro de agua Que este nos alcanzará como para unos tres platos más o menos Y añadimos el chile, el tomate, el ajo y la varita de apio Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir Tenemos que esperar a que el tomate se reviente Y el chile guajillo suelte con un colorcito en el jugo Y bueno, mientras esperamos Aquí podemos pichonear Aquí con una cervecita Tranquilón, a gusto para el calor Y pues también vamos picando el pepino y la cebolla de una vez Miren chicos, aquí ya está burbujeando Ya se reventó el tomate Entonces nos lo llevamos a la licuadora Vamos a licuar todo menos la varita de apio Aquí mi camarógrafo este no grabó bien Pero bueno Vamos a echar toda la mezcla y vamos a colarlo Igualito que un albañil Vamos a agregar el clamato Para las personas que no les gusta el clamato Esto de verdad que en el caldo ni siquiera se siente Es nada más para darle saborcito Le agregamos también las dos cucharadas de nor Y lo volvemos a tapar Y lo volvemos a dejar hervir Ya que esté lo suficientemente caliente nuestro caldo Vamos a empezar a meter los camarones Los camarones nada más se deben dejar cocinando De uno a dos minutos cuando mucho Si lo dejas más tiempo se empiezan a recocer Se empiezan a encoger Y se les pega la cáscara Se hacen chiclosos Y en lo que se cocinan les voy a pasar un tip Normalmente muchas personas Lavan súper bien el camarón Le quitan la cáscara Le quitan la avena Y a la hora de cocinarlo Les queda desabrido No les recomiendo que le quiten la cáscara De por sí la cabecita es la que suelta el sabor Y si no la traemos Ahora al quitarle la cáscara Todavía le vamos a quitar más sabor Y está bien que nomás le den una enjuagadita Así para quitarle el exceso de salmuera o de sal Pero de ahí en más No lo laven súper bien Porque todo el sabor que trae el camarón Se lo va a llevar el agua Agarramos un camaroncito Y checamos si ya cambió de color Y si se fijan Se ve que ya está cosido Pero no se ve reventada la cáscara Justamente ese es el punto exacto En el que queremos coser el camarón Checamos que todos los camarones estén iguales Y después los vamos a sacar en un plato Para dejarlos enfriar Muy importante Que no dejen el camarón adentro del caldo Porque se va a seguir recosiendo Y a la hora de que te sirva Se va a encoger el camarón Y bueno pues nuestro caldo ya está listo para servirse Y listo para chuparle la cascarita al camarón Nuestro platillo afrodisíaco estrella Especial como para un aniversario de bodas Una cenita romántica Una declaración amorosa Para acompañar una serenata No hombre o sea Con esto vas a enamorar a tu pareja Que agua de calzón ni que nada Un caldito afrodisíaco de camarón Acompañamos con unas tostaditas Una cervecita Unas velitas aromáticas Unas canciones de Luis Miguel Yo que sé Bueno mis chiquillos cariñosos Espero que les haya gustado nuestra receta Suscríbanse al canal Denle click a la campanita Y nos vemos en un siguiente video Bye